¡Bailando carnavales! Vamos a ver, vamos a ver, porque hay muchísimos carnavales y tendremos que elegir... ¿O podremos ir a todos? A todos va a ser complicado porque hay muchísimos, pero vamos a poner un poco de orden con la ayuda de la reina de los carnavales, Jessica Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Hola, Jessica, ¿qué tal? ¿Ya tenéis el disfraz preparado? No lo ves. Es que yo creo que podemos organizarnos, podemos organizarnos. Vamos tal cual. Vais de Amadeo y Arturo. Vais de... Nos ponemos la comida y ya está. De los locutores de la cadena, ser de los directores del Hoy por Hoy, Locos por Valencia. Oye, pues muy bien. A ver si nos premian, porque el Villar del Arzobispo, que es donde os voy a llevar en primer lugar, los carnavales, la fiesta empieza hoy. Es decir, que podemos organizarnos y podemos estar hoy, mañana o el fin de semana. Y además, vengamos de donde vengamos, entramos a participar en su concurso de disfraces, lo cual es muy importante. Así que vamos a conocer más detalles con María Ángeles Beaus, que es concejala de fiestas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Decía que no discrimináis, ¿no pedís el certificado de empadronamiento para premiar a los mejores disfrazados? Bueno, la verdad es que una de las señas que caracteriza nuestro carnaval es que es un carnaval muy abierto. Un carnaval en el que cualquier persona que venga a Villar se puede disfrazar y salir en el desfile. Porque es verdad que hay muchos municipios de la Comunidad Valenciana, bueno, o hay algunos donde el carnaval es especialmente significativo, ¿no? En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, nuestros compañeros de Ser Viajeros estuvieron esta semana en Vinaros. Pero Villar del Arzobispo es otro de los clásicos. ¿Por qué? María Ángeles, recuérdanoslo. Pues porque tenemos mucho, es un carnaval que es muy de calle, un carnaval en el que cualquier persona que venga a Villar puede participar en él. Y luego también porque tenemos personajes dentro del carnaval que lo hacen diferente a los demás, como es la morca, el enterro de la morca, que es el sábado por la noche, como es el chinchoso, como son las botargas, que son únicos en el carnaval. Bueno, y para los que no estamos demasiado puestos, ¿qué son esto de los chinchosos? ¿Qué es esto de la morca un poco? Pues mira, el chinchoso es un personaje, es el personaje menos popular del año, entonces lo llevan metido en una jaula y hoy es el traslado al local de la comisión y el sábado se quema en la hoguera. Cada año se elige un personaje y es sorpresa hasta el último momento. Este año parece ser que va a ser Trump. A ver, a ver, parece ser todo a punta, ¿no? Parece ser todo a punta que va a ser Trump. Por méritos propios. No lo sabemos porque él se lleva muy en secreto, pero bueno, casi, casi que creo que es el candidato de este año. Otros años ha sido Urdan Agarín, otro, Artur Mas. Sí, no, Urdan Agarín en la cárcel. Podría volver a ser. En la cárcel es una imagen muy de actualidad. Y luego la morca, la morca es el sábado por la noche, es el entierro de la morca, es una morcilla gigante y se quema también en la hoguera a las 12 de la noche. Y con eso finaliza lo que es el carnaval y empiezan ya lo que es la resvena. Durante toda la noche hasta el día siguiente que esas cenizas de la morca se tiran al balsón. Ya, lo que es también significativo, decíamos, a la hora de organizarnos es que empezáis hoy mismo. Quiero decir que no lo concentráis todo en un sábado. No, no, vosotros hacéis más fiesta, tres días, cuatro días de fiesta. Son 23, 24, 25 y empieza con el desfile de la coordinadora de disminuidos. Luego es el traslado del chinchoso, el traslado de la morca y luego verbena. Ya mañana es el carnaval escolar. Es el desfile infantil. Por las noches son las murgas, que también es un acto que congrega un montón de gente. Es como las tirigotas de Cádiz. Sí. Y donde se cantan temas políticos de actualidad que han ocurrido durante el año en el pueblo. Y luego ya el sábado es el gran desfile de carnaval que congrega un montón de gente. Por la tarde a las ocho es la quema del chinchoso, que va procedido de un corre Fox. Y luego ya por la noche es el entierro de la morca, que también es un acto muy multitudinario, muy emotivo. Yo lo que veo es que has omitido una cosa muy importante. ¿Qué omitido? Puede ser que se me haya olvidado. No, no, pero no te preocupes, que yo estoy aquí prácticamente para hacer hincapié. ¿Y me las botargas? No, no. El reparto de bocadillos y vaso de vino. Esa noche. Hoy, a las nueve. Sí. La comisión de carnavales invita a todo el pueblo a cenar. Entonces, esta noche a las nueve, antes del traslado del chinchoso, en el local dan bocadillos de embutido, que es típico de Villar y muy bueno. Y vino que también. Claro. Bueno. Y vino de Villar. Y además para el fresquito que hará esta noche, ¿no? Pues bueno, para llevarlo un poquito mejor. Sí, para estar calentitos. ¿A cuánta gente recibís en estas fiestas, en estos carnavales, que como decíamos, son un poco de los más significativos, ¿no? Cuando pensamos en municipios que tienen así carnavales significativos, ¿a cuánta gente recibís? Pues entre 100.000 y 15.000 personas. En los años 90 había mucha más afluencia de gente. También había mucho menos carnavales. Ahora muchos pueblos tienen ya su propio carnaval. Pero de 10.000 a 15.000 personas pueden pasar durante una semana por Villar. 4.000, no llega a 4.000. Claro que vamos, que será todo una fiesta, un festival. Sí, triplica o triplica la población. Sí, este fin de semana estamos volcados todos en lo que es el carnaval. Ayuntamiento, comisión, vecinos, bares, comercios. Y lo que me ha resultado curioso también, lo que nos contábamos, en ese concurso de murgas decía, ¿se habla de la política local? Sí, local, local. O sea, María Ángeles, que puede ser objeto de una de esas murgas fácilmente, como concejala de fiestas por tu cargo, ¿no? Puedo ser, sí. Todos estamos esperando a ver lo que nos van a cantar este año. Ellos suelen ser buenos, pero sí, el ayuntamiento siempre sale, claro, para bien o para mal. Tienen que ser buenos porque si no, a la mañana siguiente te los cruzas por la calle y claro, que te traten bien. Sí, la verdad que las murgas tienen una calidad, es bonito de ver el concurso de murgas. Bueno, yo no sé si para este año prevéis algún disfraz recurrente, como suele ocurrir otros años, o que Trump será también uno de los personajes elegidos por los participantes en ese carnaval, como estamos viendo. Pues probablemente, también he oído que una murga va disfrazada de Trump, pero bueno, son cosas que vas oyendo por el pueblo, pero tampoco lo sé. Se mantiene en secreto, se mantiene en secreto, ¿no?, para que sea sorpresa esta noche y los próximos días. Bueno, y entonces, claro, preguntarte si de qué te vas a disfrazar o si ya lo tienes preparado, tampoco no... Bueno, preparado, sí, porque yo formo parte de una comparsa de siempre y, pues, desde el mes de octubre, noviembre, normalmente estás trabajando para hacer el traje para el sábado. Y nada, os invito a que nos veáis el sábado. Sí, sí, pero ¿cómo es tu vestido, María Ángeles? Pues, mira, solo te voy a dar una pista, es un traje que está inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, bueno, pueden ser muchos personajes, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Ah, sí, sí, sí. Una reina, una carta, un conejo... Un reloj... Bueno, lo mejor será acercarnos por allí para verlo y disfrutar todos estos días. Hasta el domingo. Hasta el domingo, sí. Oye, María Ángeles, pues que lo pases muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Fenomenal. Hasta luego.